Ya, ahora sí. Perdón. Este... Eh, ya. Bien, chicos, buenas noches con todos. Me presento, soy Lucero Rubiones, la logra cista de Cepa y Céscara de 1994 de Sosamur. Y el día de hoy, continuando con nuestra macroactividad Relaciones Tóxicas Nunca Más, les tenemos la sesión número dos, que es Contacto Cero, que va a estar a cargo del universitario Fran Rolando Condor Herrera, que es C-Shirtleiner, B2B Facilitador, asistente de actividades Escola Gestión 2013-2024, y es estudiante de quinto año de Medicina Humana en la Universidad San Martín de Pueyrrhen. Fran, ¿estás por ahí? Sí. Sí, te escuchamos y te vemos. Sí, el público es todo tuyo. Sí. 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 A ver, un segundo, vale, por sí, listo. 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 Un segundo, vale, por sí. Un segundo, vale, por sí. Un segundo, vale, por sí. Un segundo, vale, por sí, listo. 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 Un segundo, vale, por sí. Un segundo, vale, por sí, listo. Un segundo, vale, por sí, listo. Un tercer, vale, por sí. Un segundo, vale, por sí, listo. Gracias. 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 A ver. Regresa Valeria. Porfis. Yo sí veo la PPT. Y ya. Antes de esa. Un Andes. Ajá. El contacto cero se utiliza. Yo la veo. ¿Ustedes la ven? Os estoy alucinando. Ya... Y ya... Llegally después de no. Ay. No me se pide antes de que vaya аngel. No? Gracias. 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 Alejarse. ¡Asa persona! Alejarse. Completamente. Y para superarlo. A mí no. Pero ella sí. Gracias. Y para superarlo. Alejarse. ¿Qué pasa? Gracias. 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 Gracias.